Hola chicos, antes de comenzar el video, les recuerdo que ahorita Youtube está haciendo bastantes cambios, así que no nada más hay que suscribirse aquí en el botón, sino que también tienes que activar la campanita de notificaciones, la que está apareciendo ahí al lado donde dice suscrito, activala, para que así te sigan llegando todas las notificaciones de que yo he subido un nuevo video. También te recuerdo que me regalas un like, es totalmente gratis, que compartas el video con todos tus amigos y que comentes en la parte de abajo que otro video más te gustaría ver en el canal. Cuídense mucho y que comience el video. Chao. Hola crías, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, yo estoy muy contento ya cerrando por fines de año 2017 para darle paso al año 2018. Solamente quiero agradecerles a todos, este video es para ustedes, cada video que he hecho, lo he hecho con todo mi cariño y todo mi corazón. Y darle las gracias, gracias de verdad, muchísimas gracias. Yo nada más, lo único que puedo decirles es que los quiero mucho, quiero seguirles compartiendo esto que me gusta. Les quiero mandar un fuerte abrazo, un saludo, toda mi buena vibra para ustedes, que se les estén pasando muy padre con sus familiares, amigos y personas que conocimos durante el año 2017. Les mando un fuerte abrazo y de verdad muchísimas gracias. Cuídense mucho que ya en unos minutos estaremos dándole la bienvenida al año 2018. Y bueno, solamente me despido con este pequeño video y los quiero mucho, de verdad, los quiero muchísimo. Nos vemos en el siguiente video y en el siguiente año. Chao. Chau. Chau. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!